Y tienen un plan, y yo lo denuncio aquí, compañeros gobernadores. Están cada día más locos, más desesperados, más obsesionados con una sola idea, destruir el legado del comandante Chávez. Destruir la paz, la independencia y la fortaleza de nuestra república. Y sobre la base de un caos de violencia, sobre la base de un caos de necesidades, sobre la base del saboteo del sistema eléctrico, sobre la base del saboteo del sistema de distribución de alimentos, ellos creen que ellos pueden surgir. A quien no le conviene el caos en esta historia que estamos viviendo, es a ellos. Nosotros venimos del caos cuando ellos nos perseguían. Nosotros vivimos el 27 de febrero entre el pueblo. Nosotros sabemos la fuerza que tiene ese pueblo. Y no es precisamente contra la revolución que se va a venir al pueblo, si ellos logran un día, por ejemplo, apagar la luz de este país. Porque lo están planificando. Han llegado expertos del exterior, para sabotear todo el sistema eléctrico, y yo lo denuncio aquí. Y alerta, compañero. Y si esas cosas suceden, a la calle, con el pueblo, como hicimos ayer, como hicimos antes ayer. Porque nos están siguiendo los pasos. Y hay mucho dinero involucrado en el sabotaje de la vida de Venezuela. Hay mucho dinero involucrado, muchos intereses. Y entonces, como ellos ven, que este pueblo lo que hace es levantar la frente, y con su dolor reponerse, y está en las calles trabajando, luchando, que lo que ha pasado es que el pueblo ha hecho un compromiso más profundo, porque es el compromiso del alma, con el legado del comandante Chávez. Entonces, ellos están entrando en una fase de desesperación aguda. Y se están quitando las máscaras algunos. Hoy nosotros tenemos...